hola que tal amigos de blender estamos aquí en un nuevo tutorial esta vez vamos a trabajar con blender y poder exportar algunos modelos en ZBrush para la gente que también trabaja en ZBrush y importar objetos desde ZBrush a blender bueno generalmente nosotros aquí vamos he abierto aquí esta carpeta al abrir esta carpeta como ustedes ven tendremos creado algunos grupos de modelos en 3d cuáles estos van a ser utilizados en ZBrush lo vamos a exportar a ZBrush como archivo vg y simultáneamente esto vamos a tratar de utilizarlos y crear una carpeta insert mesh o multimesh como se dice también que se puede utilizar en ZBrush bueno una vez hecho esto vamos a file save as y yo le di el nombre de ZBrush un blender ok le doy a save el archivo ahora vamos ya una vez grabado el proyecto vamos aquí a file exportar como wavefront o vg y daremos el mismo nombre ZBrush y vamos aquí a donde vamos a grabar nuestro documento vamos a exportar esperamos un momento y desaparece y ok ahora vamos a aquí a a cargar nuestro ZBrush que yo lo tengo aquí cargado por defecto ok y esperamos un momento que se abra nuestro ZBrush ok bueno pues una vez esta perdón vamos a dar un reset aquí ok ok una vez esta perdón vamos a perdón un momento ok vamos a dar ok ahí vamos a dar aquí en high en high realmente no se puede ver muy bien vamos a ver aquí bueno vamos aquí en dynamite cargamos aquí recogemos geométrica de bay 2 ok vamos a aquí vamos a ayudar a dynamite ok ya tenemos dynamite puesto en on ok vamos a dar una resolución de 96 ok mike y bay bueno una vez hecho esto lo que vamos a hacer ahora es tratar de demostrarte como importar supongamos tenemos esta esfera y te voy a dar una una pequeña muestra lo podemos hacer supongamos aquí tenemos un ya una colección de objetos verdad creado por default porsche brush supongamos tengo aquí mm dragon le doy aquí y se cargará aquí la carpeta esta carpeta contiene algunas partes o modelos de con esta misma figura entonces le damos con la letra m y verás todo el folder que tiene puesto aquí esto es lo que queremos crear como lo hice ahora en blender crear diferentes partes y después nosotros agrupar y formar nuestra carpeta por utilizarlo siempre es también bueno lo que vamos a hacer es vamos a darte un ejemplo si damos aquí m m perdón m supongamos vamos a escoger esta y si le damos ok vamos a vamos a deshabilitar ok veremos que ahora podemos insertar esta esto que hemos creado que lo pueden crear en blender también cualquier parte y tú ves que podemos ahora insertarlo en el mail ok podemos rotarlo podemos moverlo podemos darle más este más no te explico más más de altura lo que tú quieras hacer aquí ok solamente con esto con las herramientas que tiene que tiene el el cbr ok como tú puedes ver ahora esto es sólo un ejemplo ahora vamos a crear en lo que te dije las carpetas supongamos aquí a preferencia inicial brush porque borre todo ok borra todo ahora vamos control z vamos aquí a importar vamos a buscar la carpeta que yo hice el obg era zbrush verdad aquí zbrush blender.obg vamos a open escalamos y veremos todas las otras partes aquí las que agrupamos en blender queremos ahora aquí con la control check ah perdón aquí un error control z control z ok perdón vamos aquí a vamos a crear el nuevo le damos con control check lo que haremos ahora es no sé qué pasa hoy con la tecla oh tengo que darle dic perdón edic habilitar edic control check y marcamos una un objeto lo tenemos ahí ahora supongamos el car ok como bueno el objeto está aquí que haremos con este objeto vamos aquí a vamos aquí a vamos aquí a perdón vamos aquí a déjenme ver a brush y escogemos crear insert match y ponemos nuevo ok se nos creó ahora un insert match ok esto ahora damos de nuevo a control check hacia un lado y aparecen de nuevo todos otra vez vamos a escalar un poco queremos escoger ahora otro que hacemos control check marcamos y desaparecen los demás y queda este ahora iremos aquí a brush y vamos a crear insert match y te preguntará si quieres crear nuevo no ahora no vamos a crear los nuevos sino que vamos a decir app una vez que está app él te dice si presionas M la tecla M mientras insert multi match brush está activo tú serás capaz de ver la carpeta o sea como te enseñan antes en ese momento damos ok entonces si yo pongo el mouse sobre aquí sobre esto este objeto es brush y le doy M ahora verás que ya tengo mis dos mis dos objetos y así voy agregando 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 y haciendo mi carpeta multi match ok entonces primero fui a brush create insert match y solo puse nuevo ok ese en el principio es nuevo y ya para aumentar el resto de partes pones app nada más ok entonces vamos aquí perdón ahí vamos a M o M y verás que ya tienes otro que se creó se creó otro equipo de FAU y bueno no perdón entonces damos aquí otra vez control chi que aparecen todos y así vamos escogiendo de uno en uno ok vamos escogiendo perdón de uno en uno nuestros 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 objetos y vamos creando nuestra carpeta después damos a brush y damos 6 y ponemos el nombre de la carpeta con extensión svp y damos 6 ok lamentablemente cuando vea control check se mueve el la cámara donde estoy grabando la el tutorial pero nada espero si le haya gustado pues entonces me dejan un comentario si tienen alguna duda ok gracias